Vamos a ver las unidades que vamos a tener que tratar con gases Hemos dicho que hay tres magnitudes los gases para estudiar lo que son la temperatura el volumen y la presión La temperatura tú la has medido de toda la vida en grados centígrados ¿vale? Pues no, se mide el Kelvin Kelvin es temperatura absoluta ya te he dicho que la temperatura es una medida de lo rápido que se mueven los átomos o las moléculas en un gas ¿vale? en un gas, en un cuerpo entonces hay un una temperatura mínima que son los 0 grados Kelvin 0 Kelvin donde los átomos o las moléculas no se mueven no se mueven tan quietos y de ahí no puede bajar no puede haber menos temperatura nosotros tomamos los 0 grados centígrados que son 273 Kelvin ¿vale? entonces para calcular la temperatura en Kelvin hay que hacer los grados centígrados más 273 nosotros estamos ahora más o menos 293 Kelvin ¿vale? ¿qué te parece? el calor entonces las temperaturas las fórmulas que vamos a usar tenemos que ponerlas en Kelvin siempre 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 y luego tenemos el volumen el volumen lo vamos a medir en litro pero es bueno saber que un metro cúbico son mil litros y un litro son mil mililitros o mil centímetros cúbicos ¿vale? y nos va a servir y luego está la presión en el sistema internacional la unidad la atmósfera que es la presión que hay si la pones en la orilla de la playa ¿vale? a nivel del mar es una atmósfera pero hay dos unidades también que se usa mucho una atmósfera son 760 milímetros de mercuris y otra unidad que se usa mucho es el Pascal una atmósfera son 100.325 Pascal ¿vale? entonces con un problema te pueden dar esta es una presión de 760 milímetros de mercurio o tú coges y se mueve sin regla de tres usa factores de conversión para pasar la atmósfera yo digo que una atmósfera son 760 milímetros de mercurio ¿vale? esto se divide 760 entre 760 y eso da 1,026 ambos eso lo vas a tener que hacer un montón de veces ¿ok? la temperatura siempre sumable 273 vale la un K siempre 233 ¿eh? siempre 233 no lo sabían o por debajo de esto no tú no puedes tener un una nevera de menos 300 grados no puede ser no imposible más frío de esto no puede estar porque están los átomos de las moléculas quietos conforme se va calentando la cosa va subiendo y luego tú en el espacio exterior porque tú tienes una temperatura de 3 K ¿por qué? pues es una señal de que hubo una explosión un Big Bang y todavía la temperatura no es cero porque de la explosión todavía quedan restos y el resto es que la temperatura del universo no es cero en el espacio exterior solo donde no hay sol es un poquito más de cero pero todavía hay de la explosión no hay sol que te que te pierden